En Israel se han incrementado las preocupaciones sobre la posibilidad de que Hezbollah intentara trasladar armas sofisticadas de Siria a Líbano, con el objetivo de protegerlos en el caso de la caída del presidente sirio Bashar al-Assad. La preocupación surge de los informes que indican que Assad podría estar perdiendo el control sobre ciertas capacidades militares, incluyendo una base de defensa aérea que fue capturada por los rebeldes a principios de esta semana. Se cree que ya en el 2010, Siria asignó un número de misiles Scud a Hezbollah, pero hasta hoy fueron almacenados en las bases sirias. Cabe mencionar que un ataque israelí en Siria podría proporcionarle a Assad la oportunidad de usar a Israel como chivo expiatorio y desviar así la tensión sobre la violencia que ejerce en su propio país. Los alumnos de un jardín de niños en Gaza que está a cargo de la yihad islámica, celebraron su graduación vistiendo uniformes del ejército, agitando rifles de juguete y coreando eslóganes ante Israel. Los niños estaban vestidos con uniformes de ala armada de la yihad, la brigada saikuts, y cada uno de ellos recibió un rifle de juguete. Durante la ceremonia, se le solicitó a los niños que posen junto a falsos ataúdes cubiertos con banderas de las distintas facciones armadas. Al ser entrevistado, un niño declaró que cuando sea mayor quisiera unirse a la yihad islámica y a la brigada saikuts y agregó que estaría dispuesto a participar en un atentado suicida contra la comunidad sionista. Tel Aviv fue la ciudad más cara en el Medio Oriente para los residentes extranjeros y una de las más caras del mundo, de acuerdo con la encuesta anual de Mars sobre los costos de vida mundiales que se realizó en base a 214 ciudades. A pesar de caer 7 lugares en el ranking, Tel Aviv superó una vez más a otras ciudades de Oriente Medio, incluyendo Abu Dhabi, Dubai y Amman. La encuesta sobre el costo de la vida se ha diseñado para ayudar a las empresas multinacionales y los gobiernos a determinar los beneficios de compensación para sus empleados expatriados, tomando como referencia a la ciudad de Nueva York. La encuesta mide los costos comparativos de más de 200 artículos en cada ciudad, incluyendo el costo de la vivienda, el cual juega un papel importante para determinar el rango de una ciudad. El Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán las excavaciones para acceder al antiguo búnker alemán, que estaría oculto en la región norte del Mar Muerto. Al bajar la marea, quedó expuesto un depósito de armas con misiles de proyectiles, de artillería, balas, fusiles, pistolas, minas, explosivos, que fueron preservados en buenas condiciones debido al alto contenido de sal en el agua. El Coronel de Cuerpo de Ingenieros, Yaron Veidt, realizó recientemente una investigación sobre los orígenes de las armas y descubrió que probablemente pertenezcan a un regimiento del ejército imperial alemán, que luchó en la Primera Guerra Mundial junto a Israel. El Comando Central descubrió que en los proyectiles y minas todavía se encuentran condiciones lo suficientemente buenas como para explotar y poner en peligro la vida de los transeúntes, aunque la zona ya es considerada un área militar restringida a la población civil. El ex soldado de la Fuerza de Defensa de Israel Gilad Chalit firmó un contrato con el diario Yediot Ahronot para desempeñarse como el nuevo columnista de baloncesto en la sección deportiva del periódico. Este sería el primer trabajo civil del exprisionero de Hamas desde que fue liberado de su cautiverio en la Franja de Gaza en octubre del 2011. Autodenominado como un fanático de los deportes desde pequeño y aficionado al Maccabi y Tel Aviv, su columna inaugural será publicada en el diario este fin de semana. Su primer destino es un viaje a Estados Unidos para cubrir las finales de la NBA y en su regreso también cubrirá la Euroliga de baloncesto y el baloncesto local israelí. Les hablo Are Gustavo Calderón para InfoLive TV